Muy buenas, libreros y libreras, han acabado por fin las vacaciones y os traigo este wrap-up de agosto. Que he leído cuatro libros, que realmente he leído poquito porque mi pareja estaba de vacaciones, y apuesto es un mes que, como dije en anteriores vídeos, ha sido flojito para el canal y para las redes, porque yo también me merezco unas vacaciones, llevo todo el año currando en el canal de libros, y sinceramente necesitaba refrescarme. ¡Eso es verdad! Pero empezamos nueva temporada y vamos a hablar de estos cuatro libros que algunos han sido muy buenos y otros han sido, digamos, curiosos, poco a poco. Lo que digo siempre, seguidme en las redes sociales, soy la librería de todas ellas, Twitter, TikTok, Instagram, Goodreads, YouTube... Sabéis que en Instagram solo subir más contenido normal, si queréis contactar conmigo, Instagram es la mejor opción, porque tengo los DMs abiertos, suelo poner historias, hago juegos con la gente en las historias, hago publicaciones, reels y todo eso. Así que en Instagram es lo demás, recién que tengo, aparte de obviamente en YouTube. También me gustaría que me dicesis en los comentarios qué libros habéis leído vosotros este mes, ya sea para darme ideas o para alimentar el algoritmo, que sabéis que cuando veáis un comentario ayudáis muchísimo, a la persona que está haciendo el vídeo, porque YouTube recomienda más el vídeo a más gente. Por lo tanto, hay que volver a la nueva temporada con mucha gana, con mucha energía. Y vamos a este wrap up, que la verdad es que ha sido un mes curicho. El primer libro que leí este mes fue Seis de Cuervos, el primer de la biología, del Chris Aversto, con los cuervos como protagonistas. Y hay que decir que todo es por el reto que os dejo por aquí en el vídeo, en donde os digo que me iba a leer una biología, una trilogía, una cuadralogía, una pentalogía y una saga mucho más larga. Sabéis que la biología es Seis de Cuervos, la trilogía es El Príncipe Cruel, la cuadralogía es La Sombra del Viento, la pentalogía por el Cuento de Historia Secreta es Mis Morrenados, y en lo que es más de cinco libros es Trono de Cristal. Empecé con Seis de Cuervos y hay que decir que gracias a todas y cada una de las personas que me habéis dicho que lea este libro. Vaya pedazo de obra maestra. Y mira que ya pensaba que me iba a gustar porque me he visto la serie de Sombra y Hueso, y hay que decir que la parte de los brisa me da muchísima pereza, la parte de Alina es muchísimo texto y no me importa nada, pero la parte de los cuervos con Kaz me gustó bastante, los personajes son muy carismáticos, y dije, quiero una historia de esta gente. Entonces pregunté por Instagram y me dijisteis muchos de vosotros, léete Seis de Cuervos, léete Reino de Ladrones, porque no hace falta haberse leído Sombra y Hueso para leer Seis de Cuervos. Simplemente a mí no haber visto la serie, es suficiente. Y teníais razón. Pedazo de libro y pedazo de escritora que el libro dudo. Madre mía, soy fan desde ya. Y mirad que el libro realmente, la trama es más simple que el mecanismo de un chupete. Es muy sencillo, es igual que la peli de Uses Eleven, pero grabos de fantasía. Gente especializada en un cometido, tienen que ir a un sitio inexpugnable, a robar una cosa y se cerrar de ahí. Ya está. Hay obviamente tramas secundarias sobre los pasados de los protagonistas, hay una trama un poquito guaybén, que es lo de lo grisa, pero realmente la trama básica es esa. Vamos a recuperar una cosa que no se puede recuperar y vamos a hacernos rico. O se sirve. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y lo guay de este libro es que cada personaje es una puta obra maestra. Kaz me encanta, Inej es la leche, Jesper es un amor, Wylan también, y Nina y Matías son la leche. Ya me ha gustado mucho la serie de Netflix, pero en el libro se salen por completo. Al libro le puse cinco estrellas, me parece que es un libro magnífico. Todo lo que hace, lo hace bien. Que tenga también seis voces es un poco raro, pero queda muy bien. Es muy rollo Fuego de Tronos, que cada capítulo te pone el nombre del personaje y te lo va apuntando. Está muy guay que sea seis voces, porque te permite ir viendo un poco todo lo que es el robo desde distintos puntos de vista. Aparte te da para desarrollar a todos los personajes que están en seis de cuervos, y está muy bien. La historia de Kaz me encanta, me parece que es un personajazo, como mente criminal maestra, me parece un personajazo, como líder de los cuervos. Creo que seguiré con Reino de Ladrones, que lo voy a leer este mes, y seguramente siga con todo lo que es El Gris Averso, quitando sombre y hueso, que sinceramente no me apetece nada, leérmelo. Y hay muchos libros que puedo leerme de El Gris Averso sin tener que leer sombre y hueso. También, esto me ha dado pie a que me quiero leer La Novena Casa, porque si esta mujer, escribiendo juvenil entre comillas, porque es joven adulto, hace estas cosas, escribiendo fantasía adulta, no lo quiero ni imaginar, tiene que ser delicadeza. Leeré más de esta autora, os iré comentando. Seguramente cuando me lea El Reino de Ladrones, os hago una review con esta Convicto con Apotar, porque de la saga grande quiero hacer eso, rollo de leerme la saga entera y hacer una review con esta, y la verdad es que me ha encantado, y muchas gracias por haberme dicho que me lo lea. A eso se le llama estrategia. El segundo libro que me leí este mes fue Rojo Blanco y Sangre Azul, que me lo leí justo para ver la película de Amazon Prime. Hay que decir que tenéis un vídeo completo que lo dejo por aquí, comparado la película con el libro, con lo que hay, lo que no hay, pero el libro, a mi parecer, fueron cinco estrellas. Tiene un montón de posis, y si veis, tengo los azules, que son líneas que me gustan, y lo borrado son conversaciones enteras. Esta historia de Enemies to Lovers, del primer hijo de América, por así decirlo, el hijo de la presidenta de Estados Unidos, con el príncipe de Inglaterra, me parece genial. Es un voice love tremendo, pero no solo por Alex y por Henry. En el libro, en la peli no tanto, pero en el libro sí, Usted es diabólico. Los personajes secundarios, con la hermana de Alex, Nora, la hermana de Henry, Bea, todos los secundarios son geniales. Incluso Sarah, que es la consejera, por así decirlo, de su madre, y que lleva un poquito la vida social de Alex y de Jun, que son los dos hermanos, tiene una trama muy guapa. Incluso los que menos salen, salen muy bien. Es un libro que está tratado al milímetro, tiene la dosis de spicy adecuada, a mi parecer, es cierto que no es muy explícito, para la gente que guste mucho las escenas de explícitas, no es muy explícito, pero tiene un spicy bueno, tiene una relación bien construida, una relación que sientes real, y realmente es muy bonito como libro romántica, me pareció genial. Luego está, esta versión que me he comprado, yo tiene un capítulo extra, de Henry, que está muy bien, veréis mucho la verdad leyendo ese capítulo extra, y que he decidido, soy un fan de la romántica, me gusta muchísimo, pero me gusta mucho la romántica bien construida. Aquí hay pocas, hola, soy Pepito, hola, soy Mariano, posemos. No, sinceramente tienes que tener una relación bien construida, por eso me gustó tanto, por ejemplo, la hipótesis del amor, que es cierto que se tiran dos capítulos con el coito, pero se lo han ganado. Es decir, durante 300 páginas han estado Pico y Pala haciendo la relación, Pico y Pala construyendo algo, y en el momento que tal, ¡pum! Polvazo. Vale, genial. Pues esto es un poco lo mismo, vas construyendo la relación entre Alice y Henry, poco a poco vas cimentando lo que va a ser esa relación, rompe, polvazo. ¡Bien hecho! Y luego al final la historia es muy bonita, es de superación, tiene mucho que ver con el descubrimiento de uno mismo, porque Alice durante toda la obra piensa que es heterosexual, pero Alice bisexual, por lo tanto, es un poquito ese redescubrimiento cuando tienes 20 y tantos años, cosa que a Alice le ha pasado a mucha gente, y es muy buenito ver cómo andan el camino juntos y por separado. Me gustó mucho como obra romántica, me parece genial, y me diréis, ¡Dan, pero es que ponen las estrellas muy fáciles! ¿Cinco estrellas a todos los libros? No, en serio, leéroslo, y cuando lo terminéis de leer me diréis, ¡Dan, me ha encantado! El único fallo que vería este libro, y por el que mucha gente le pondría cuatro estrellas en vez de cinco, la trama política. Para mí que me encanta la serie política, que es como un poco rollo Juego de Tronos, pero en la actualidad, rollo de puñaladas, cosas que salen a la luz, cosas que no salen a la luz, salseo, no sé qué, me gustan mucho este tipo de historias, si están bien contadas, para mí lo político no es un problema, pero entiendo que para mucha gente sí lo sea, porque la política estadounidense es aburrida. En general, la política suele ser aburrida, pero la estadounidense lo es más. Tampoco que tenga una carga política específica y tremenda durante todo el libro, simplemente pues es la campaña de la madre, y las relaciones entre países como Estados Unidos e Inglaterra, tampoco me molestó mucho, y la relación entre ellos dos, y entre todos los personajes secundarios, es genial. Amo a los seis protagonistas, me encantan todos y cada uno de ellos, y juntos son la letra. El tercer libro que me leí fue Trudeo de Cristal, la primera parte de esta saga enorme, de Sara y Más, sabéis que me gustó mucho acotar, el primero no mucho, pero el segundo me gustó muchísimo, y el tercero fue para mí el mejor, es cierto que todo el mundo dice el segundo, pero a mí me gustó más el tercero. Eso es mentira. Trudeo de Cristal, tengo que decir que cosas buenas y cosas malas, entiendo que ha sido un bajón de escritura tremendo con respecto a la espada de las asesinas, lo leí el mes pasado. ¿Por qué? Porque la espada de las asesinas lo escribió Sara y Más después de que creo que fueron un par de libros de esta saga, por lo tanto estaba muchísimo mejor escrito que Trudeo de Cristal. Yo le he dado tres estrellas y media, porque es cierto que como inicio de la saga está bien, pero es cierto que está muy bien como inicio de la saga, pero tiene muchos peros, y es que al ser un battle royale para ser la asesina del rey, el battle royale tiene poco, realmente, igual de battle royale hay 50 páginas. El resto es la historia de Selina, cómo ha llegado a la mina de sal, su relación con Shaol, su relación con Dorian, con muchos de estos personajes, y Selina siendo la puta ama fuera de la arena. Pero dentro de la arena no es tan puta ama, cosa que está bien por un lado y más por otro. Porque si tú te lees la espada de las asesinas como leí yo antes, porque me estoy leyendo orden cronológico, la saga, en la espada de las asesinas Selina es la puta ama, pero porque está en plena forma, cosa que entiendes que ahora esté un poquito más bajita de nivel de poder, porque ha estado un año en las minas de sal y está famélica completamente. Es cierto que te sientan mucho las bases para la saga, pero yo lo que sentí como fallo es que eso, realmente me lo vendes con Battle Royale y la trama de Battle Royale es completamente secundaria y pasa de esos rayos, de hecho, no salen ni todas las pruebas, supuestamente hay una prueba cada cinco días, cada cuatro días, sale solo en las que muere alguien, en las que alguien hace algo reseñable o en las que Selina se luce, ya está. Pero salen de las 10 pruebas o 12 que salen total, creo que salen 5 o 6, cosa que a mí me lo ha aprendido con Battle Royale, pero no es un Battle Royale, realmente está mal planteado como concepto de marketing. Por a mí me estás planteando el torneo por ser la asesina del rey, en otras asesinas famosas de todo el mundo, pero el torneo son 50 páginas. Esto es Selina siendo Selina. Le quitas lo divertido a la vida. ¿Está muy bien? Sí, porque ya os pido un poquito de cariño a Selina por lo que es la espada de la asesina. Todo el mundo me ha dicho que el siguiente que es Corona de Medianoche es de los mejores de la saga y es por lo que la gente lee Torno de Cristal por Corona de Medianoche. Es cierto que también no sé qué le pasa a Sara de Lima porque el primer libro tenía que ser el más fuerte o uno de los más fuertes para traer a la peña. Pero es cierto que esta autora va un poco escalando según va aumentando la saga. Creo que te hace ser este primer libro para tomar un poquito de rodaje y luego ya despega. Y el último libro de este mes ha sido La Bruja Negra. Sabéis que en el anterior vídeo fue un Meli de La Bruja Negra para que tú tengas que leértelo, lo dejaré por aquí. Fue un tremendo flop. ¿Qué? Pero tremendo flop. Yo que venía con todo el hype de madre mía, esta saga todo el mundo dice que es buena, no sé qué. Me pegué una hostia. Tremenda. Vaya personajes más sosos y bueno, tenéis ahí en el vídeo completo toda mi explicación al estalle de qué me ha parecido este libro. ¿Me gustó? No. ¿Tiene algo rescatable? Es posible. ¿Entiendo por qué le gusta a la gente? Sí. Pero es como hija del vídeo completo que igual es porque le he ido a demasiada fantasía, igual es porque ya me olía un poco los quilos argumentales, pero no me pilló nada desprevenido, no me pilló nada, por así decirlo, predispuesto a querer saber más porque los personajes me aburren un montón. Es un libro que le he dado a las estrellas porque, a ver, es lo que tiene, no me ha gustado nada, que espero que a la autora la vaya genial, que venda muchísimos libros y que mucha gente disfrute de sus obras. Ojalá pueda ser yo de esas personas, pero sinceramente no he podido disfrutar de esta obra y dudo mucho que disfrute de ningún libro más de la autora porque no me gusta cómo escribe. ¡Sais un monstruo! No me gusta cómo escribe porque me parece soporífero como hace persona y como te plantea semillitas para hacerte el plot twist, pero en vez de ser semillitas un poco así de soldado, son semillas así de grandes estos miren, ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? Pues en 50 páginas te lo explico. Y a mí como me gusta tanto atacar en las tramas, pues a mí que me muestren todos los plot twist o así y luego me lo tiran a los 50 páginas, pues no me hacen mucha ilusión, la verdad. Digamos que no es lo que yo buscaba en cuanto a fantasía. Y bueno, el primer episodio es aquí este wrap-up cortito, muy cortito del mes de agosto. Esta vez tengo dos lecturas conjuntas con dos amigas booktubers, una es con Greg Wynn Books, que tenéis el canal abajo de la descripción, que voy a leer Un destino de aire y fuego, tenemos lectura conjunta con gente y toda la hostia, y otro será con Rocío de Libros al Alba, que voy a leer Orgullo y Prejuicio. Que yo, como fan de la romántica, mucha gente no entiende por qué coño no he leído Orgullo y Prejuicio. ¡Que se honra sobre toda tu familia! Pues lo leeré. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle un like también si os haya gustado, decidme abajo en los comentarios qué libros habéis leído, suscribiros al canal si no estéis suscritos, sabéis que ya hemos vuelto con la asiduidad de los vídeos, será vídeo ya jueves y domingo, y entre medias meteré shorts y cosas así, así que, lo he dicho, nueva temporada del canal, espero que sigáis aquí mucho tiempo, yo me voy a dar el querido durante muchísimo tiempo también, soy Dazjoen y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. ¡Hasta luego!